Y hoy se llevó a cabo a partir de las 2 de la tarde en la ciudad de Florencia el concierto nacional Sonidos para la Construcción de Paz en el Auditorio Victoria Regia del Centro Múltiple de Servicios de CONFACA. Un concierto que viene apoyado por Presidencia de la República, que viene apoyado por Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, la UPTC, la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia y tenemos artistas invitados, artistas locales, artistas regionales y artistas nacionales. ¿De qué municipios se tiene participación en el departamento y cuál es el objetivo? Bueno, el Proyecto Sonidos para la Construcción de Paz hizo presencia en 7 municipios, 14 instituciones educativas que fueron focalizadas. Ahí hicimos intervenciones con nuestros formadores sabedores. Estuvimos en San Vicente del Caguán, estuvimos en Cartagena del Chayá, estuvimos en Florencia, estuvimos en Paujil, estuvimos en Belén de los Andaquíes. Estuvimos desarrollando un proceso de formación de 3 meses y hoy ustedes van a poder ver parte de los resultados de ese proceso que se lograron. De hecho, en este momento tenemos la prueba de sonido de la Banda Sinfónica de Vientos del Departamento del Caquetá, una banda que está conformada por músicos de diferentes municipios y parte de estos músicos son parte de nuestros formadores que están también realizando una labor importante en las instituciones educativas rurales del Departamento del Caquetá. Se tiene proyectado que Sonidos para la Construcción de Paz continúen el 2024, ya se están haciendo los cierres pertinentes y no solo llegan Sonidos para la Construcción de Paz, también van a arrancar procesos de danza, de teatro, de circo, de audiovisuales. Este gobierno, en cabeza de nuestro presidente Gustavo Petro Urrego, tiene el interés de fortalecer aquellos municipios Pedet y aquellos municipios Somac, todos esos territorios que en su momento fueron invisibilizados y fueron golpeados por el conflicto armado, en ese momento están siendo escenarios de paz, de convivencia, de resiliencia. Estamos tejiendo territorio desde las artes, las culturas y los saberes. La cordial invitación para que ustedes que nos están viendo desde las 2 de la tarde nos puedan acompañar en el Teatro Victoria Regia, aquí en el edificio de Servicios Múltiples de Confaca. Disfruten de este concierto, este es un concierto para toda la familia, niños, niñas, jóvenes, adolescentes. Y bueno, pues sean todos bienvenidos.